Fue un encuentro potente con muchos intercambios, con mucha participación y sobre todo con mucho interés en la próxima convocatoria de grupos 2019-2020. A ver, en principio, antes de hablar de la nueva convocatoria, ¿cómo fueron estos tres años de trabajo de los grupos de trabajo? ¿Cuáles son las conclusiones que vas sacando a medida que va finalizando este periodo de tres años? A ver, fueron tres años, creo que con mucha producción, a donde los grupos crecieron mucho. Pasamos de 48 grupos a 110 grupos, con casi 5.000 integrantes. Mucha participación, mucha producción en eventos internacionales, publicaciones, incidencia en política pública, trabajo con movimientos sociales. Y creo que justamente ahora hay muchos resultados para poder mostrar, para poder visibilizar y también para pensar en una nueva etapa de consolidación. Creo que ahora fue de ampliación, de crecimiento, de expansión. Y ahora creo que viene también un momento de fortalecimiento, consolidación y articulación entre los grupos. En este sentido, en la nueva convocatoria, ¿cuáles son un poco las novedades? Digo, ¿qué es lo que se plantea? Vos decías, consolidación, pero digo, ¿cuáles son un poco más los detalles referidos a esta nueva convocatoria? ¿Y cuándo está arrancando? A ver, por un lado, digamos, el 10 de junio va a estar disponible en la web, en las redes sociales y por mail seguramente va a llegar a partir del 10 de junio. Va a estar abierta hasta, digamos, agosto, el 12, o sea, el 12 más o menos, el 15 de agosto, o sea, unos dos meses largos, como para que haya tiempo también para que nuevos grupos, o sea, no solamente los grupos vigentes puedan renovarse, sino que haya nuevas propuestas temáticas con temas emergentes, problemáticas nuevas, perspectivas también novedosas que puedan justamente enriquecer el programa de grupo de trabajo. Y algunos lineamientos tienen que ver justamente con promover articulaciones, confluencias entre los grupos de trabajo, es decir, pensar en grupos que abordan temas afines, que sin duda mantengan sus singularidades, pero que también puedan confluir en propuestas convergentes, es decir, pensar en, digamos, grupos que sean quizás como más potentes, como más sustanciosos y más articulados y un poco tender a contrarrestar cierta fragmentación o cierta dispersión temática. Y también poder pensar en, justamente, dar énfasis a ciertas áreas, como el área Caribe, el área Centroamérica, no solo en cuanto a integrantes, sino también en cuanto a las problemáticas. Por ejemplo, digamos, cuestiones de migraciones, de cambio climático, de violencias, de democracia, pensarlas también desde una perspectiva caribeña y centroamericana. A ver, contanos, porque seguramente hay gente que no sabe del otro lado que son los grupos de trabajo de CLACSO. ¿Cuál es la particularidad de qué es lo que desarrollan en los tres años que tienen vigencia cada uno de estos grupos? Los grupos de trabajo son subredes temáticas, es decir, son subredes de investigadores que se reúnen para investigar, para producir conocimiento social, conocimiento humano, conocimiento crítico sobre problemáticas prioritarias en América Latina. Son grupos globales, mundiales, pero siempre con perspectiva latinoamericana y con perspectiva caribeña. Entonces, son subredes que se articulan para hacer investigaciones comparadas. Tienen que tener un mínimo de seis países y de 15 integrantes como requisito mínimo, como piso, para poder conformar un grupo de trabajo.